Entonces quiero contarles un poquito sobre el proyecto del curso. El proyecto se llama Planificación de Vuelos y bueno, tiene como siempre alguna motivación en la vida real y obviamente tiene una motivación en practicar cosas que se han aprendido en el curso. Entonces el presente proyecto tiene por objeto observar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje del curso por parte de los estudiantes. Recuerden que cuando empezamos el curso les dije eso, perseguimos los resultados de aprendizaje, etc. Entonces, ¿qué pretendemos que usted demuestre con el proyecto? Que usted utiliza un lenguaje de programación funcional y o concurrente usando técnicas adecuadas para implementar soluciones a un problema dado. Eso ya han venido aprendiendo. Que aplique conceptos fundamentales de la programación funcional y concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado como escala para analizar un problema, modelarlo, diseñar y desarrollar una solución. ¿Qué pretendemos? Que construya argumentaciones formalmente correcta, lo que no les gusta a ustedes, usando las técnicas de argumentación apropiadas para sustentar la corrección de programas funcionales y para sustentar la mejoría en el desempeño de programas concurrentes frente a las soluciones secuenciales. Que trabaja en equipo, por eso el proyecto es en equipo, desempeñando un rol específico y llevando a cabo un conjunto de actividades usando mecanismos de comunicación efectivos con sus compañeros y el profesor para desarrollar un proyecto de curso. Entonces, como esto hay que verlo, hay que evidenciarlo de alguna manera, pues la mejor evidencia de un buen trabajo en equipo se va a dar en la sustentación. Por eso hay sustentación. Entonces, ustedes van a tener que sustentar lo que hicieron y van a tener que demostrar, digamos, de alguna manera que fue un trabajo en equipo y no un trabajo que hizo uno y los otros estuvieron en la rueda. ¿Listo? Bien. Para ello, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar un programa funcional concurrente utilizando un lenguaje de programación adecuado como escala para resolver en grupo un proyecto de programación planteado por el profesor, el que les estoy presentando. Segundo, van a escribir un informe de proyecto, que no les gusta, presentando los aspectos más relevantes del desarrollo realizado para que un lector pueda evaluar el proyecto. Los lectores, en este caso, van a ser ustedes, van a ser su monitor y van a ser yo. ¿Cierto? Desarrolla una presentación digital con los aspectos más relevantes del desarrollo realizado para sustentar el trabajo entre los compañeros y el profesor. O sea, hay una sustentación. Adicionalmente, el estudiante desarrolla programas funcionales puros con estructuras de datos inmutables, o sea, no queremos que hagan estructuras de datos mutables nunca, que no usen VAR, nunca, para nada. Utilizando recursión, reconocimiento de patrones, mecanismos de capturación, funciones de alto orden e iteradores para resolver problemas de programación. Iteradores como el MAP, como el Reduce, como esas cosas. Ustedes ya saben de esas cosas, ¿cierto? De eso hemos ido aprendiendo, pero los van a tener que usar en el proyecto. Que saben combinar la programación funcional con la programación orientada a objeto, pues porque estamos en un lenguaje orientado a objeto y a veces hay clases, hay esas cosas. Entonces, ustedes aquí demuestran que pueden combinar esas cosas, ¿cierto? Razonan sobre la estructura de programas funcionales utilizando la inducción como mecanismo de argumentación para demostrar propiedades de los programas que construyen. De pronto van a poder decir que sus programas están bien, como lo han hecho hasta ahora. Paraleliza algoritmos escritos en estilo funcional usando técnicas de paralelización de tareas y datos para lograr acelerar sus tiempos de ejecución. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta parte de concurrencia. Razonan sobre programas con paralelismo en datos y paralelismo en tareas en un contexto funcional para concluir sobre las ganancias en tiempo con respecto a las versiones secuenciales. Aplica técnicas de análisis de desempeño de programas paralelos a los programas funcionales paralelizados para concluir sobre el grado de aceleración de los tiempos de ejecución con respecto a las versiones secuenciales. Y utiliza colecciones paralelas en la escritura de programas para lograr mejorar el desempeño de su ejecución. O sea, el proyecto es para demostrar todos los aprendizajes del curso. O sea, en el proyecto van a aplicarlos todos. Ahora, ¿cuál es el problema de la planificación de vuelos? Entonces, aquí viene el problema. Uno de los problemas más frecuentes que encuentran los viajeros aéreos, por lo general, delegan en encontrar su solución a una agencia de viajes, es el de organizar la ruta de viaje más adecuada para ir de un sitio a otro. Por adecuada, se entiende que satisfaga los requerimientos del viajero. Que en lo posible la ruta solo utilice un conjunto de aerolíneas de su gusto. Yo quiero volar solo en Avianca. Pero cuando es largo, bueno, en Avianca y en American Airlines no quiero volar en ningún lugar. O que sea lo más corta posible. Por favor, que llegue lo más corta posible puede ser, tanto en distancia, para que no recorran, porque, digamos, a mí me da miedo montar en avión. Entonces, si el avión tiene que andar 400 kilómetros en el aire o tiene que andar 350, para mí hace una diferencia. Entonces, prefiero la ruta en la que ande menos, en la que haya menos kilómetros volando, que la ruta donde haya más kilómetros volando. O que solo utilice una aerolínea, bueno, que solo utilice una aerolínea, así sea un poco más larga la ruta. No quiero volar sino en Avianca. Si me toca hacer tres paradas para volar en Avianca, entonces, hágamela, pero prefiero eso a tener que estar cambiando aerolínea. Hay gente que tiene sus gustos. O un poco más demorado, aunque eso haga un poco más larga la ruta, un poco más demorado el avión. Que haga un número mínimo de escalas. A mí lléveme donde me va a llevar, pero si hay una manera de llegar en dos escalas, no me lleven tres. Si hay una manera de llevar en una, no me lleven dos. Tercero, que el camino haga escalas en algunos sitios determinados. Lléveme de aquí a allí, pero haciendo escala allí. Entonces, el objetivo de este proyecto es construir unos programas de ayuda a la organización de la ruta de viaje más adecuada para un viajero aéreo. Ese es el problema y ese es el objetivo. ¿Listo? Los datos. Los datos vienen dados por medio de dos relaciones. Aeropuertos y vuelos. La relación aeropuertos está compuesta por tuplas de la forma así. Aeropuerto, se llama la tupla código X, Y y GMT. Donde código es una cadena de tres caracteres que representa el código del aeropuerto. X y Y son las coordenadas en el plano donde está ubicado el aeropuerto. Y GMT corresponde a un entero positivo o negativo, representando la flancha horaria con respecto al meridiano de Greenwich, en la que está ubicado el aeropuerto. Por ejemplo, aeropuerto CLO 100-308 es una tupla de este tipo. CLO normalmente es Cali, ¿cierto? 100-300 sería la ubicación del aeropuerto en el mapa. Y 8 es que estamos, nuestra hora es más 8 con respecto a la GMT. Yo no sé si esa es la relación aeropuerto. O sea, aeropuertos son muchas tuplas de esas, donde me dicen dónde están todos los aeropuertos. Y la relación vuelos está compuesta por tuplas de la siguiente forma. El vuelo tiene una aerolínea, ALN, NUM, HSM, SD, HLML y eso. ¿Qué significa a grosso modo? ALN es la aerolínea que corresponde a una cadena de caracteres que implica la aerolínea. ALN, AB de Avianca, AL de American Airlines, A, A de American Airlines y así. Todas las aerolíneas tienen unas siglas que se las identifican. NUM corresponde al número del vuelo. ORG corresponde al aeropuerto de origen. HS, 2.MS, es la hora local de salida del vuelo. Sale a las 23.50 o a las 11.14. DST corresponde al código del aeropuerto de llegada. HLML es la hora local de llegada del vuelo. O sea, está la hora local de salida y la hora local de llegada. Ojo, la hora local de salida es la hora en el aeropuerto de salida. La hora local de llegada es la hora en el aeropuerto de llegada. O sea, que para eso está el GMT, para poder después uno calcular con horas exactas, con horas que son, con la misma hora. Pero los aeropuertos tienen su GMT, las ciudades tienen su GMT. ¿Por qué? Uno le dice, sale a las 10 y llega a las 10. ¿Cómo salgo a las 10 y llego a las 10? Pues porque allá era una hora después o cosas de ese estilo. Una hora. ¿Cierto? Y es el número de escalas que tendrá el vuelo antes de llegar al destino final sin cambiar de avión. Cuando es un vuelo directo, eso es cero. Cuando es un vuelo que no es directo, que es una escala, pero es uno o es otro. Por ejemplo, vuelo ABA 92 CLO 1150 VOG 1245 0, representa el vuelo 92 de Cali a Bogotá, que sale a las 11.50 de Cali y llega a las 12.45 a Bogotá. Las horas se describen en formato de 24 horas. Para efectos de pruebas, se pondrá a disposición de los estudiantes un archivo de proyectos de aeropuertos y vuelos suficientemente grandes. Pero ustedes pueden empezar con unos chiquitos para jugar. Pero nosotros les vamos a dar uno. Ya les voy a mostrar el que les voy a dar cuando lo haya procesado. Encontrando rutas. 2-1. Escriba una función itinerarios A1-A2. Quedados dos aeropuertos, uno de salida y otro de llegada, devuelva la lista de itinerarios posibles para viajar entre los dos aeropuertos. O sea, para ir del aeropuerto de Bogotá al aeropuerto de Cali. O sea, puede salir a las 10 itinerarios, ¿no? Entonces, coja el vuelo tal, directo. Pero también puede haber itinerarios indirectos. Coja el vuelo tal que va de Bogotá a Medellín y luego tal de Medellín a Cali. O el vuelo tal de Bogotá a Cartagena y luego tal de Cartagena a Barranquilla y luego Barranquilla a Cali o a Bogotá. Bueno, todas esas cosas son posibles. Entonces, pueden ser vuelos que tienen longitud 1, longitud 2, itinerarios. Tienen longitud 1, longitud 2, longitud 3. Pueden tener varias longitudes. Entonces, ahí utilizar las expresiones Ford para generar horarios itinerarios de varias longitudes es lo más fácil. Generar en itinerarios de longitud 1, itinerarios de longitud 2, itinerarios de longitud 3. Los van acumulando y luego los entregan. Una cosa de ese estilo es la que yo no estoy imaginando. No he hecho el código del proyecto. Solamente me estoy imaginando cómo hacerlo. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes lo lean para que ustedes me empiecen a imaginar? Un itinerario es una lista de vuelos donde el primero parte del aeropuerto de salida, los otros parten del aeropuerto de llegada, del vuelo anterior y el último vuelo llega al aeropuerto de llegada. Por defecto, un itinerario no visita dos veces el mismo aeropuerto. ¿Cierto? O sea, no hagan Bogotá, Cali, Bogotá, Cali, Bogotá, Cali. No, no, no. Ese no es un itinerario válido. La ejecución del código siguiente, itinerarios CLOBOC, por ejemplo, debe devolver la lista de itinerarios para viajar de Cali, de CLOBOC. Luego viene el segundo. Esa es una función. La primera prerrogativa de muchos viajeros aeros es la de llegar lo más rápido posible a su destino. Escriba una función itinerarios tiempo a uno a dos, quedados de los aeropuertos. Salida de otra llegada, encuentra al menos tres itinerarios, al menos tres. No estamos pidiendo todos, si los hay, que correspondan a los menores tiempos de viaje contando tiempo de vuelo y tiempo de espera en tierra. Tenga en cuenta que las horas de llegada y salida están dadas con respecto a la hora local. Entonces, este es uno parecido, pero no son todos los itinerarios que me gustan, sino solo los que se demoran menos. Tercero, minimización de cambios de avión. Cambiar de avión muchas veces en un viaje es algo a lo que los viajeros aeros le huyen. Escriba una función itinerario cambios a uno a dos, que a otros aeropuertos, uno de salida a otro llegada, encuentra menos tres itinerarios. Si los hay, que hagan el menor número de cambios de avión sin tener en cuenta el tiempo total de viaje. Podría ser más rápido cambiar varias veces de avión que esperar la salida de un vuelo que los llegue al destino sin cambiar de avión. Tercero, minimización de la distancia recorrida. Muchos viajeros aeros le tienen a los viajes en avión y quisieran siempre que viajan minimizar el tiempo que están en el aire, el cual es proporcional a la distancia entre los aeropuertos. Escriba una función itinerario de distancia es a uno a dos, que dados dos aeropuertos, uno de salida a uno de llegada, encuentra menos tres itinerarios, ellos hay que minimicen el tiempo de vuelo sin tener en cuenta el tiempo total de viaje. Podría ser mejor un menor tiempo de vuelo, aunque haya mayores tiempos de espera en tierra. La persona quiere volar lo menos posible. Quinto, optimización de la hora de salida. Muchos viajeros ejecutivos deben optimizar su tiempo de manera que lleguen a tiempo a sus citas, pero no quieren perder tiempo saliendo más temprano de lo necesario para llegar a las mismas. Escriba una función itinerario salida a uno a dos HM, que dados un aeropuerto de un aeropuerto destino, que dados un aeropuerto de salida, un aeropuerto destino a dos. Un aeropuerto destino a dos y una hora de salida H2.M determine el itinerario tal que la hora de salida del aeropuerto uno sea la hora más tarde para salir del aeropuerto a uno y llegar a tiempo a la cita, suponga que la cita es en el mismo aeropuerto. Entonces tengo que estar mañana a las tres en Bogotá. Entonces consiga mi vuelo para ir a Bogotá, pero no me vaya a decir que salga a las diez de la mañana si puedo salir a las once o si puedo salir a las doce y llegar. Claro, dígame, dígame en el vuelo que en el más tarde que pueda salir que llegue a tiempo. No estamos suponiendo ni que hay mal tiempo, ni que cierre el aeropuerto ni nada de eso. Eso es hacer cinco funciones. Esas funciones yo me las estoy imaginando con expresiones for, consultas y cosas de ese tipo, pero no es eso lo uno. Todo grupo de trabajo es libre de diseñar las funciones de la manera que considere más adecuada e implementar dicho modelo con el algoritmo que desee siempre y cuando se ajuste al estilo de programación de paradigmas de programación funcional y a las técnicas de programación vistas en clase. Para lograr soluciones más eficientes en tiempo, deberán usar las técnicas de paralización vistas en clase y hacer las evaluaciones comparativas correspondientes. Bien, implementación. Para el desarrollo del proyecto, se deberán trabajar en el siguiente orden. Definir e implementar las estructuras de datos para manipularlos de manera más adecuada posible, teniendo en cuenta el objetivo de encontrar soluciones lo más eficientemente posible. Luego, construir una solución secuencial funcional y argumentar sobre su corrección. Luego, a partir de esa solución, construir una solución concurrente y argumentar sobre su corrección. O sea, paralelizar lo que ya hicieron secuencial y que funciona. Luego, hacer un análisis comparativo de las dos soluciones, la secuencial y la paralela, para concluir sobre la pertinencia o no de paralelizar la solución. Dicen, ah, si valió la pena o no valió la pena. Quinto, escribir un informe que dé cuenta de los aspectos que se quieren evidenciar como resultados de aprendizaje. O sea, un informe que me dé cuenta de esas cosas que están allá arriba. Por eso están enunciados allá arriba. Todos los programas, yo les voy a dar una rúbrica para que sepan cómo va a ser la rúbrica y todas las páginas acabadas de construir. Todos los programas deben correr bajo el mismo ambiente, se debe entregar el ejecutable y el código fuente. La fecha de entrega límite va a ser el 26 de julio, por ahora es esa, de 20, 22 a 23, 50. Realmente está mal, es 28 de julio. 28 porque jueves es 28, no 26, 26 era martes. La sustentación será el 2 de agosto, creo que es el 4. Creo que es el 4 de agosto, es el jueves. Dicho, aquí está el mal, tengo que ponerlo jueves. Debe entregar un informe en formato PDF, los archivos fuente, un archivo ritmo.txt que describa a todos los archivos entregados y las instrucciones para ejecutar la aplicación. Todo lo anterior era un solo archivo empaquetado y cuyo nombre contiene el apellido y tal. Sustentación y calificación, el trabajo deberá ser sustentado por los autores en día y hora por definir. La calificación del proyecto será teniendo en cuenta los siguientes criterios. Uno, el informe, un tercio. No sé si no les gusta, pero un tercio va a ser el informe. Debe describir claramente las estructuras de datos utilizadas tanto para sus escuelas como para sus escuelas paralelas. Particularmente debe señalar qué colecciones paralelas fueron utilizadas. Las funciones desarrolladas deben responder a programas funcionales puros. Las que no deben ser justificadas, ¿por qué no? En general, el código debe evidenciar el manejo de la recusión, de reconocimiento de patrones, de mecanismos de encartilización, de funciones de alto orden y de iterador. El informe debe señalar dónde se usaron esos elementos. No tiene que ponerme código, pero tiene que decirle, mira, aquí usamos este tipo de elementos. El informe debe traer argumentaciones sobre la corrección de las funciones desarrolladas, por lo menos de las más relevantes, sino de todas. Y el informe debe señalar dónde se usaron técnicas de paralización de tareas y de datos, cuáles se usaron y qué impacto tuvieron en el desempeño del programa. El informe debe traer argumentaciones sobre las razones que permiten asegurar que las técnicas de paralización usadas deberían tener un impacto positivo en el desempeño del programa. El informe también debe evidenciar con tablas las evaluaciones comparativas realizadas entre las pruebas realizadas a las funciones secuenciales y las paralelas y concluir sobre el grado de aceleración logrado. El ESPIDAP 3 mencionaba. Dos, implementación. Vale un medio del proyecto. Esto quiere decir que el código entregado funciona por lo menos para las diferentes pruebas que tenemos para evaluar. Y tercero, desempeño grupal en la sustentación. Un sexto. Lo cual incluye la capacidad del grupo de navegar en el código y realizar cambios rápidamente en él, así como la capacidad de responder con solvencia a las preguntas que se les realice. ¿Listo? En todos los casos, la sustentación será pilar fundamental de la nota asignada. Cada persona de cada grupo, después de la sustentación, tendrá asignado un número real que se llama el factor de multiplicación entre 0 y 1, correspondiente al grado de calidad de su sustentación, de cada persona. Lo ideal, todos después de la sustentación sacan 1, 1 y 1. Pero puede pasar que haya dos que sacaron 1 y eso que sacó 0,8 o 0,5. Ya les digo para qué es eso. Su nota definitiva es la nota del proyecto. El proyecto va a tener una nota, pero esa es una nota de todo. La nota de cada uno es la nota del proyecto multiplicada por el factor de multiplicación. Si usted sacó 1 en el factor de multiplicación, su nota es la que sacó el proyecto. Pero si usted sacó 0,8, su nota es la que sacó el proyecto multiplicada por 0,8. O sea, el proyecto puede ser sacado 5, pero usted tiene un factor de multiplicación de 0,8 y entonces sacar 4. ¿Por qué? Porque en la sustentación mostró que no había sabido de esto, no sabía de esto, de esto. O en la sustentación mostró que no había hecho nada. Esto vale que su nota en el factor de multiplicación sea 0,5, 0,4, 0,3. Eso es algo que definiremos entre los que observamos el monitor y yo. El factor de multiplicación. O sea, que es mejor que trabajen en grupo. En grupo no significa que todos hagan todo, pero significa que todos sepan lo que todos hicieron. Y puedan defenderlo. No solamente lo tiene que poder defender el que lo hizo. No, es que eso lo hizo él que nos responda en mala respuesta. Ah, pero es que eso lo hizo él, pero yo sí sé cómo lo hizo. Ah, bueno, está bien. Eso es lo que tiene que pasar. Porque ustedes tienen que trabajar en grupo, tienen que contarse lo que hicieron. No pueden trabajar en grupo simplemente de, usted haga este pedazo y no me importa cómo lo hizo. No. Porque hay que defenderlo. Y defenderlo significa que tengo que saber cómo lo hizo. ¿Listo? Bien. Pero si su proyecto, la asignación de 0,9, su nota será 0,9 para notar el proyecto. La no asistencia a la sustentación tendría como resultado un factor de ese. O sea, que no asistió, es como si no hubiera hecho eso. Porque tiene que sustentarlo. Tiene que defenderlo. Ahora, obviamente, hay enfermedades y hay cosas que hay miradas. Pero para eso tenemos internet y todo eso. Pero puede haber casos en que no es posible y pues no, tampoco voy a ser así. La idea es que lo que no sea debilmente sustentado no vale. Así funcione muy bien. Éxitos. Con cariño, con amor. Yo. Como les digo, mis proyectos son largos de leer porque yo quiero que sean muy, muy bien especificados. No son largos de leer, sino porque, porque para que no falte nada por ahí. Pero al leerlo se va diciendo, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y ese es el orden que tienen que hacer las cosas. Entonces, por ahora leerlo, asimilarlo y inmediatamente imaginando cómo haría yo esto. Pero obviamente hace falta todo lo paralelo. Lo paralelo vamos a empezar apenas ahora. La semana entrante sale el primer taller. O sea, y todas esas técnicas para hacer evaluación comparativa y todo eso. Vamos a ir aprendiendo. O sea, eso no es de un día para otro. Pero lo que sí puede empezar uno a pensar es, ¿cómo sacaría yo los itinerarios? Eso ya puede ser un algoritmo para eso. Pueden pensar en qué expresiones Foro utilizaría. Esas cosas ya la pueden hacer. Porque ya, ya, ya están en capacidad de hacer esas cosas. ¿Listo, muchachos? Bueno, son las 12.04. A las 12.15 creo que llega la empresa para que hagamos un descanso. Nos vemos en la próxima clase.